mirad chicas aquí os he puesto para hacer tres abriguitos aquí tenéis la telita rosa la azul y la de pelito de aquí os sale un abrigo y un gorro pero como no estoy segura si os va a quedar trozo para el cuello os he añadido tres trocitos para que hagáis el cuello por si acaso pero bueno, traéis esos trocitos por si acaso no sale el cuello, yo creo que sí pero por si acaso os lo pongo y también os he puesto este trocito de algodón que es para el forro si queréis forrarlo lo forráis y si no pues lo guardáis para otra cosa pero bueno, he cogido este color que es un poquito neutro porque va bien con el rosa, con este y con el azul el hilito este las bolitas para hacer el abriguito completito de aquí tenéis tres abrigos con gorrito super monos y forraditos ah, que se me olvidaba, también os pongo en aquí dos abriguitos el patrón si queréis las telitas del abrigo así pues las podéis comprar así sueltas pero bueno, aquí tenéis un trocito de esta peludita de esta y de esta azul esto no sé cuánto tiempo lo tendré porque cuando se acabe no sé si lo volveré a encontrar luego también tenemos este pack de canales fino estos tres colores preciosos que ya lo habéis visto en el vídeo que hice unos leotardos monísimos, monísimos que también es elástica y es preciosa mira qué bonita es que es monísima el verde me encanta no sé cuánto tiempo estará porque esto se gasta este es chulísimo también, mirad además esta es de muy buena calidad esta en gris y esta en blanca que esto siempre va bien también para hacer mira, aquí también podéis hacer leotardos, jerseys, legend aquí lo que queráis es muy bonita también y no sé hasta cuánto la tendré estos mismos colores y el canales lo usé para hacer el Lucas ¿os acordáis de Lucas? este muñequito he visto cómo no queda con su gorrito su bufandita pues mira, aquí tenéis este pack he encontrado esta os pongo retales porque no queréis las cosas por metros porque es mucha cantidad y lo entiendo para hacer muñeca no queréis un metro siempre suelo poner la mitad del metro que son 50 por la mitad que normalmente son 50 por 75 mira esta qué bonita para hacer jerseys también legging, leotardos gorros esta es también mirad súper bonita todas las telas son chulísimas chicas, ya sabéis que yo no compro cosas feas qué tontería cómo voy a comprar algo feo ya que voy lo compro bonito todas las telas que hay en la tienda son súper bonitas y tenemos el kit de braguitas que ahora sí que vais a flipar el kit de braguitas os he puesto un metro y medio de goma blanca un metro y medio de la goma rosa os he puesto el lacito por si queréis hacer un moñito aquí tenéis las pegatinas de las braguitas también tenéis el patrón de la braguita mirad qué tela de braguita he encontrado no la tengo suelta porque es que he encontrado muy poca solo he podido conseguir tres metros y lo he puesto en los packs esta es la de camiseta interior mirad qué bonita bacaladita con estas florecitas que luego queréis hacer la braguita blanca pues no hay ningún problema mira la hacéis blanca por este lado le ponéis las calcamonías aquí y ya está ya tenéis una braguita blanca que la queréis hacer de florecitas pues le dais la vuelta y lo usáis de florecitas es buenísima lo que más me ha gustado es que la podéis usar de las dos caras por aquí y por aquí maravillosa maravillosa oh qué bonita si ya estáis viendo vídeos seguramente esto aquí ya lo habré puesto a la venta porque los otros otra tela lisa se ha agotado cuando se agote esta de florecitas no hay otra cosa ya sabéis que yo busco busco y busco lo que sea para vosotras este kit de braguitas es preciosísimo he traído más cositas que tenéis en la tienda pero he traído lo más importante para haceros un mini vídeo esto es un punto finito que me lo pedís para hacer calcetines también braguitas ¿veis? es un punto finito es un poquito elástico esta en color gris en color rosita es la única tela de punto finita que he podido encontrar mirad que también son súper bonitas pero no voy a estar haciendo vídeos de todo lo que compro porque entonces todos los vídeos de Manuel y Lollis serían con cositas de estas además ya sabéis que cada vez que compro algo lo pongo en la página de Facebook Manuel y Lollis o en el grupo de Manuel y Lollis y Amigas allí siempre pongo todo lo que compro este de Coralina la Coralina si la queréis en la tienda también tenemos trocitos hay de muchos colores y mirad que bonito queda con Coralina es que queda precioso se me olvidaba esta tan bonita de color champán que tiene como brilli se la puse a esta muñequita mirad que bonita es una tela súper bonita mirad que peta más bonita tiene madre mía chicas fui a comprar otra vez oh que contenta vengo aparte de que encontré otra vez estas telitas esta telita la de nuestros abriguitos esta también la he vuelto a traer esta azul también la he vuelto a traer pero es que mirad lo que he encontrado mirad lo que he encontrado ay mira que cosa más bonita ay Dios mío es que me gustaría hacer un jersey a mi nieta mira que cosa más bonita que suave que bonita 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 mira aparte de esta he encontrado esta también que tiene los tonitos más apagados pero mira que bonita queda también para hacer un abriguito mira la que le gusten los colores más discretitos esta es peludita peludita otra peludita como esta rosita he encontrado esta azul turquesa tan súper bonita madre mía he triunfado he triunfado esta vez que he ido a comprar he triunfado he vuelto loquita loquita esto es un paño de lana fino por eso no sirve se puede coser bien porque es finito pero es un paño de lana de muy buena calidad esta la traje el otro día que ya se ha vendido bastante y bueno no sé si quedará algo algo quedará mirad que bonita para hacer abrigos faldas pantalones yo que sé lo que queráis la tengo en verde y en roja mira que bonita en roja uy sí que bonísima mira esta policía aquí sin brazos ni nada mira que bonita espérate que he traído más esta vez cuando he ido he encontrado esta que es el mismo pantalón que le hicimos a Mario Mario le hicimos un pantalón azul es un paño de lana súper bonito también es finito para que lo podáis coser no es un paño de lana gordo no tiene que ser fino para nuestras muñecas mirad que bonita para Mario la compré en azul ya no la he encontrado pero he encontrado esta que me parece un color buenísimo para niño y para niña pero también he encontrado este color rosa yo siempre le digo este color rosa palo mi hermana se ríe de mí porque todos los colores así panseos que veo le digo rosa palo dice ya está la tonta el rosa palo ¿cómo se llama esto niña? rosa palo ¿verdad? bueno pues esta vez le van a dar por saco mi hermana que voy a llamarlo rosa ¿eh? ¿cómo lo voy a llamar? pues rosa antiguo lo iba a llamar rosa viejo lo que pasa es que digo yo queda un poco mal rosa viejo parece como que está usado pues nada este es rosa viejo también es un paño de lana mira que bonito que bonito que bonito mira podéis combinar un abrigo con los dos colores mira que bien queda siempre me pedís cositas para los niños que pasan con los niños que pasan con los niños pues mira que tengo aquí mira que pañito de lana que tengo mira que telita de paño de lana tan bonita de cuadritos como naranjitas mira en verde ala para hacer un abrigoite un abrigo en verde mira que bonito queda una naranjita mira que bonito si es que queda todo bonito chicas todo esto ya lo tenéis a la venta ay mira es que esta me encanta mira que bonito yo ya no me puedo poner a hacer más abrigo yo no puedo más porque ya necesito tiempo para hacer cosas no puedo entretenerme más yo es que tengo una ganada de hacer un abrigo de esta también tengo ganada de hacer un abrigo con esta también tengo que hacer leotardos tengo que hacer zapatos ay que estrenes míos chicas vosotras te están estresas como yo por eso como tanto chocolate últimamente yo me extraño yo pensaba que estos vídeos no os gustaban entonces por eso no los hacía nunca ya que pongo la foto de las cositas en la tienda pues ya está pero es que es verdad que aunque le eche la foto a esta tela por muy bien que salga la foto es que no se aprecia es que no es lo mismo que verla aquí en el vídeo es que no es lo mismo no es lo mismo chica bueno pues si os gustan estos vídeos pues de vez en cuando os iré haciendo un vídeo de las cositas que voy comprando es que he venido tan contenta que digo tengo que enseñar a mis chicas lo que he comprado porque vengo loquita contenta venga guapísima un besito ya está todo en la tienda ¿dónde? en manualeroliz.com donde siempre abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace de la tienda un besito hasta luego chao chao os quiero hola soy la revista de Garian y soy la prima de la lobi hacer caso de lo que diga que os voy a decir una cosa muy importante dracash esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo suscribiros al canal si no estáis suscritas y lo más importante de todo tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones porque si no YouTube no ha avisado los vídeos y yo como subo vídeos de vez cuando pues no vaya atrás y no va a solteo o vaya gracia de solteo lo más importante es compartir el vídeo siiii Karesi pero que haces de aquí jajaja u são uuã resources uuah ajajaja compartir el vídeo es super importante rufская jajajaja ajajajaja a�� qual apalagi yo camsuite vas con esto suave y y ah